Hola con todos, este viernes 26 de julio a las 3 y 15 de la tarde Se va a llevar a cabo el partido entre Comerciantes Unidos y Carlos Zamanucci Correspondiente a la tercera fecha del torneo clausura de la Liga 1 de apuesto 2024 El escenario es en el estadio Germán Contreras Jara Ubicado en Cajabamba, en Cajamarca Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor Mucha suerte para ambos equipos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!